Que le van a bajar de precio a la carne de res. Es un beneficio para todos los que consumimos esa carne. Le agradecemos, ¿verdad?, por lo que hace, por toda la gente humilde, ¿verdad?, que compramos esos productos. Sí, es bien importante y felicito al gobierno que esté en esas situaciones así, que le ponga, digamos, 20 y que toma de fuente importancia para la gente de clase baja, ¿verdad? Porque lo que más consume uno son, digamos, las carnes, arroz, frijoles, maíz, todas las cosas, son lo que más el pueblo, uno, pues, consume, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!